hola a todos gente qué tal estáis cómo va todo espero que estéis todos bien aquí volvemos a halo a rich a halo rich y bueno después de el capítulo anterior que se sacrificó un un miembro del equipo noble más un spartan más aquí por defender el cañón este antiaéreo que es el que tenemos que volver a activar ahora nosotros para que puedan llegar para que pueda despegar el pilar of autumn como veis ahí y bueno para ello tenemos antes que pasar por toda esta zona esto estará plagadicto de enemigos y bueno esto es interesante pero tío estos celotes estos que por culeros que son así se ha dolido el cabrón por culo un cabronazo hostia se ha caído por lo menos que cabronazo tío hijo de puta vaya al cañón noble o el otom se convertirá en una tumba bájate hombre este hijo de puta este aquí no me mola un pavo mira lo que cabrón tío me va a mirar un arma tío bueno ahora hay que echarle valor bueno ahora hay que echarle valor hostia que cabrón lo tenía detrás tío hijo de puta hijo de puta eso es que por culeros que son de verdad por lo menos ha caído ese vale con ese de la espada era peligroso es que tío no 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 ahí hay armas vale me vale me vale está con las prisas coño a la mierda ahí está el otro ahí está el otro bueno parece que llegamos al cañón destruir crucero covena el crucero se está colocando debe destruirlo pero esto que le doy ya o todo no está cabreando a mí a la fuerza y como sea con 2 a la fuerza de la espada que es lo que está pasando profit Esto no lo pillo yo Pero bueno Ahora Ahora Perra Bueno Preparados todos para el despegue Vale Ahí está, ahí está Cortana, va en esa nave Vale, buena suerte Pilar of Otton Aquí el Pilar of Otton Nos vamos El paquete está con nosotros 19 de septiembre de 1592 Cortana Solo quiero saber si siguen ahí Cortana Los dos sabemos la respuesta Pedazo de nave Bueno Y no da las gracias por jugar a Hallow Ridge No me pideis que traduja el inglés Que no Que va a ser Bueno, parece que esto ya ha terminado Y que Bueno, todo lo que le guste La saga Hallow, la verdad Este es un juego obligado Porque es una precuela De todo lo que pasa Antes de conocer al jefe maestro Justo antes O sea, que en esa nave En el Pilar of Otton Se supone que va el jefe maestro Y Cortana Pues está allí Gracias a nosotros Gracias a Noble 6 Gracias al equipo noble Llegó Cortana Hasta el jefe maestro Y bueno Pues eso Una gran precuela Un gran juego La verdad es que es un juegazo Hallow Ridge Si no es el mejor Pues es de los mejores Hallow La verdad Porque es La verdad es que es muy bueno Y pues lo he dicho gente Si me animo Si veo que os gusta Y tal Pues igual subo también El Combat Evolved Anniversary Vale, que es el primer Hallow Este sí que es el primero En orden de salida No en orden cronológico Pero sí en orden de salida El Hallow El Hallow Combat Evolved Que salió para la Xbox original Y para Para PC Me parece que también Pero bueno Eso ya si me apetece Lo subiré Y lo he dicho gente Espero que hayáis disfrutado De Del juego De la serie Que os haya gustado Tanto como a mí Por lo menos algo Por lo menos si habéis visto Algún capítulo Si os ha molado Y tal Pues yo contento De que os guste Y contento de subir la serie Que la verdad es que es una pasada Así que nada gente Nos vemos en próximas series Dadle a like Si os ha gustado Y nada Hasta pronto Y que vaya todo bien Chao Chau Chau Gracias por ver el video y habrá otro casi Esto me ha acabado Sobrevivir Bueno Sobrevivir 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 ahhh que chonco pero muerete, muerete tengo un equipo rodeado o bien o bien los Bueno, hay peña aquí, ¿no? No puedo ver las fladas que me quedan ni nadie. Esto sí que es el final. Un Spartan. Bueno, bueno. No, faltaba. Se acabó. El casco. Ya está al final, ¿eh? Está al final ahí aguantando. Épico. Mira, veréis cómo ha empezado el juego. ¿Dónde está Rich? Sí. Rich no tardó mucho en caer. El enemigo era implacable, eficiente, pero no fue suficientemente rápido. Porque tú ya habías pasado la antorcha. Gracias a ti encontramos el halo. Desvelamos sus secretos. Acabamos con la determinación del enemigo. Nuestra victoria, la tuya, estaba tan cerca. Ojalá hubieras vivido para verla. Pero perteneces a Rich. Tu cuerpo, tu armadura. Todo quemado y convertido en cristal. Todo, excepto tu coraje. Ese fue tu regalo. Gracias a él podemos reconstruir. Gracias a ti. Gracias a ti.